El futuro de Nissan en Ávila no está confirmado más allá de 2019. No volverá a fabricar el camión NT500 y la producción del único modelo que le queda se reducirá este año un 40%. Además, el plan industrial se retrasa, no se conocerá en marzo, puede tardar incluso meses. En él estará la respuesta a la continuidad de esta factoría. Buenas noches. Son las inquietantes noticias que el vicepresidente de operaciones industriales de Nissan en España ha llevado hoy a la fábrica abulense. Y hay más. El carbón sigue enfrentando públicamente a la Junta y al Ministerio. Juan Vicente Herrera responde así a Álvaro Nadal que ayer se escudó en Europa para rechazar el carbón como energía de respaldo. El señor ministro se atreva a decir claramente que lo que hay que hacer es cerrar toda la minería del carbón en España, a pesar de que eso da sustento a unas zonas muy importantes y hoy el precio de ese carbón nacional es menor que el carbón de importación y cerrar también las centrales térmicas. Que lo digan. En marcha la comisión parlamentaria que estudiará si la ley autonómica contra la violencia de género está siendo no eficaz y cómo mejorarla. De entrada, la fiscal responsable reclama más medios policiales y judiciales. La falta de personal, dice, está retrasando hasta un año la celebración del juicio porque los informes periciales no están listos. La víctima está esperando una media de un año en estos casos a que se solucione su problema y esto genera una victimización en la propia víctima, por culpa del proceso judicial. Nuevo varapalo al sistema hipotecario. Europa da potestad a los jueces españoles para que revisen y anulen más cláusulas hipotecarias que consideren abusivas, entre ellas la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo que provocó miles de desahucios en España durante la crisis. La nieve nos ha enseñado la cara este viernes y avisa con extenderse a toda la comunidad en las próximas horas. Hay avisos en todas las provincias, salvo en Valladolid. Hoy ya ha alterado el día en localidades como Navas del Marqués, en Ávila y en el puerto de Pajares, en León. En Alentis, que en Soria esta tarde varios camiones se han quedado atrapados y el tráfico atascado varias horas. Pues en el mapa vemos que la nieve irá remitiendo por la mañana, pero la cota será baja. Nevará a 700 metros. La nubosidad mañana será abundante, pero no se esperan precipitaciones importantes, salvo en el Bierzo y en Sanamia. Las temperaturas pueden ser algo más altas que las de hoy.